La 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 Ven, 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 ven La 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 Niña, niña Truco, tú que sabes trucos, así le dijo a su tía, que me acabó la energía, pa' levantar el matruco, ay Dios. Un sabio que está bollero, es un sabio bien pelu, le dijo no haga matruco, no es el matruco que eres tú, truco, 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 truco. No es el matruco que eres tú, a mi me dice que se fue para la guerra mambrú, no es el matruco que eres tú, solta la vela y apaga la luz, no es el matruco que eres tú, truco, 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 truco. ¡Eso, pobre! ¡Cuando tata! ¡Cuando yo cante! ¡Canta todo! Pepeque eres tú, trabaras, 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 trabaras. ¡Eso, pobre! ¡Que un poco, mamita, me está llamando a contar! ¡Eso, pobre! ¡Eh, tu, 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 tu! ¡Eso, pobre! Ella viene para gamba y toma que la luz El que apaga la vela y apaga la luz Y ahora con ustedes, un solito de pijano Ahí lo invito Con sabor Vamos a ver como toca el caballero Aquí bailamos todos o rompemos la radiola Mucho piano Ella, mami Gozando La borra Bailamos todos o rompemos la radiola Bailamos todos o rompemos la radiola Bailamos todos o rompemos la radiola Y vamos a animar la fiesta Vamos Bailamos todos o rompemos la radiola Más el matruco que eres tú Ave María es como dice aquella tigra Más el matruco que eres tú Más el matruco que eres tú Allá viene Manapa con Juanca la luz Más el matruco que eres tú El que prende la vela y apaga la luz Más el matruco que eres tú Más el matruco que eres tú Más el matruco que eres tú Venga a bailar el sol suavecito Vengo gozando este sol